Estos son algunos de los pasillos del hogar de ancianos Monseñor del Finquesada, ubicado en Barrio Lourdes, en Pérez Celedón. Precisamente para este año la administración del lugar llevarán a cabo un proyecto para colocar cerámica aquí y también terminar de pintar algunos techos. Pintar otros techos que están ya en deterioro y poner también cerámica en los pasillos que están en cemento, digamos como este que tenemos acá, le vamos a poner cerámica si Dios quiere. ¿Cuánta inversión más se va a hacer? Bueno, de esa es un poquito menor, son como 10 millones más o menos. ¿Eso sí se hace este año? Sí, sí, ya pensamos que ya como medio año ya lo tenemos listo. La intención es colocar una cerámica especial para evitar la caída de algún adulto mayor o alguna otra persona. Hay que ser especial, digamos así como dentro del edificio, digamos son pisos especiales para evitar las caídas de los señores y también del personal y las personas que nos visitan. Precisamente estos proyectos son parte de otros que se están llevando a cabo en el lugar para mejorar la infraestructura. El año anterior con recursos de la Junta de Protección Social lograron pintar varias paredes y techos. Con la ayuda de la Junta de Protección Social logramos el año pasado cambiar un techo total a un edificio. Eso comprendía así un cambio de luz, cambio total de toda la electricidad, cielo raso. Y dos edificios más se pintaron y se les puso piso cerámico, se cambió a piso cerámico. El hogar tiene cinco edificios y atiende a 80 adultos mayores.